¿Qué es lo que hicieron en una obra? ¿Qué es lo que hicieron en una obra? Que es la hipocresía permanente que ha tenido el Frente Cívico y que remata también con la actitud de la señora Presidenta de querer endilgarle la culpa de unida al pueblo obrero. El subsidio que recibía el pueblo obrero alcanzaba para una copa de leche los fines de semana. Si usted se cree que con una copa de leche los fines de semana vamos a solucionar el hambre de las criaturas del Copelo, yo la invito a usted a vivir con una copa de leche el fin de semana y vamos a ver a los 10 días cómo la vemos. No solo acá es responsable el Intendente, como lo dijo el Consejal Sinali, sino también es responsable la Presidenta del Consejo, porque yo no creo que de la vía hacia allá haya caminado tres cuadras por el barrio Copelo. No digo que lo conozca, digo que ni siquiera creo que debe haber cruzado la vía. En cuanto a la clausura del templo, bueno, ojalá clausurara los búnkers de droga que hay en Copelo, porque si esta nena fue maltratada y fue violentada es porque el tema de la droga tiene mucho que ver en ese barrio. El tema de la droga es fundamental en Copelo. Me parece increíble que clausuren un templo, más allá de la ideología religiosa que cada uno tengamos, si creemos o no creemos, y que los búnkers de droga sigan funcionando libremente, abiertamente, provocando unos quilombos tremendos, porque tendrían que ir sábado a la noche, viernes a la noche y ver lo que son los búnkers de droga. La música, las motos, es un despelote infernal y jamás haya sido cruzado ninguno, porque por casualidad siempre están avisados. Mientras la droga siga pagando campañas políticas, va a seguir habiendo una impunidad total.